Buenas tardes, bienvenidos al sorteo El Sinuano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 20 de febrero del año 2022. En récord apuesta a tus deportes favoritos a un solo clic. Ingresa a www.betplay.com.com. Recarga tu cuenta en los puntos de venta de récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10471. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 1304. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano Sheila León, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balones. Estas balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Sumergidos. Sigue conectando a todo el país a través de más de 20 mil puntos. En Córdoba, encuéntranos en los puntos de récord. Las balotas se han detenido. Número cero, primera balota. Número uno, segunda balota. El número seis, en la tercera balota. Y el número ocho, en la cuarta balota. Cero, uno, seis, ocho. Cero, uno, sesenta y ocho. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Cero, uno, sesenta y ocho. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio Buenavista, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.